Yo cuando voy a Granada voy con tanta ilusión que lo único que me apena es que tengo que volver a mi rincón Yo cuando corro por las calles, plaza, gaula, zagatún me devuelven los detalles de cuando vivía allí Pero lo más importante es encontrar a mis amigos hablar y cantar con ellos disfrutar de esos instantes Yo cuando vuelvo a Granada contengo la respiración para sentir en mi cuerpo el aire donde éste nació Yo cuando subo a Granada me lleno de admiración mil veces fui a visitarla, mil veces me sorprendió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo más importante es encontrar a mis amigos hablar y cantar con ellos disfrutar de esos instantes su brevemente yo cuando vuelvo a Granada Contengo la respiración Para sentir en mi cuerpo el aire donde este nació Yo cuando subo a la larga me lleno de admiración Mil veces fui a visitarla, mil veces me sorprendió Pero lo más importante es encontrar a mis amigos Hablar y cantar con ellos, disfrutar de esos instantes Yo cuando voy a Granada